Atención que la semana pasada vimos cosas raras, en el caso de Begoña Gómez, cosas raras. ¿Qué son esas cosas raras? Pues que toda la acusación popular quedara, digamos, como portavoz, voz. También hemos visto cosas raras de por qué el juez Peinado no ha acogido y ha ido ante el Tribunal Supremo y ha reclamado toda la causa del juicio, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso Coldo. Y ahora, amigos, nuestro querido Aitor Gizasola ha hecho un vídeo donde ha hecho una denuncia muy clara en el cual, después de que el juez Peinado juntara a todas las acusaciones populares bajo la representación o la portavocía de Vox, hoy ha denunciado que Vox se está posicionando junto, ahí lo tenemos, Vox se ha posicionado con el fiscal Begoña Gómez en el procedimiento en el que somos acusación popular. Y se lo explico brevemente en un vídeo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Aitor Gizasola. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Lo que está usted denunciando es muy sospechoso, porque claro, si el partido de Santiago Pascal se está alineando con Begoña Gómez y con el abogado de Begoña Gómez y con el fiscal de turno, quiere decir que las acusaciones populares están vendidas, ¿no? Bueno, hoy ha ocurrido una cosa muy curiosa. La cuenta oficial de Vox, en Twitter, me ha dedicado un tuit, bueno, pues acusándome de bulero, que, bueno, básicamente lo mismo que hizo el Partido Socialista en su cuenta oficial de Twitter hace una semana. Han hecho exactamente lo mismo Vox y el PSOE. Curioso, la verdad es que es curioso que hagan exactamente lo mismo los dos partidos, por el mismo motivo, por el tema del juicio de Begoña Gómez, ¿no? Que me ataquen por lo mismo. Entonces, bueno, me ha llamado la atención y he hecho también un vídeo referente a eso, porque es curioso, ¿no? Y en el caso, bueno, pues del concreto, bueno, particular de Vox, es que nos han expulsado como, digamos, como letrados, no como partes. O sea, la asociación a la que represento sigue siendo parte en el procedimiento, pero no puedo actuar como letrado, por ejemplo, interrogando a un testigo o, en este caso, a la imputada investigada. Y Vox, ¿qué es lo que ha hecho? Pues bueno, ha dicho que le parecía fenomenal lo que había pedido el fiscal, que le parecía fenomenal lo que ha hecho el juez de quitarnos y que le parece fenomenal, pues que no estemos los demás. Y a mí, pues eso me ha parecido mal y yo lo he dicho sin más. Lógicamente, si usted no puede interrogar o el resto de compañeros, hace que esa acusación popular empiece a estar coja en una palabra, ¿no? Bueno, es que es cierto que, por ejemplo, Hazte Oír ha presentado ayer un escrito con muchísimas nuevas pruebas. Veremos si se admiten, porque claro, ahora tenemos el problema de que no sabemos hasta qué punto las pruebas que vamos aportando, que yo también he aportado en este procedimiento, se van a admitir o no, porque teóricamente solamente está Vox. Y Vox no hace nada, Vox está paralizado. Mientras que el resto de partes estamos aportando muchísima documentación, porque queremos que esto vaya adelante. Entonces, bueno, pues veremos a ver si se nos admite o no se nos admite lo que estamos aportando, porque teóricamente no solamente no podemos interrogar, sino que teóricamente tampoco podemos aportar más pruebas. Yo digo que, por ejemplo, Hazte Oír ha presentado ayer una documentación muy, muy interesante, muy importante. No solamente me voy a echar flores a mí, yo digo también lo que hacen bien los demás. ¿Cree usted que está actuando la acusación de Vox como tapón, en el caso Begoña Gómez? ¿Y de alguna forma se están pagando favores? Yo no te saco tus casos y tú me paralizas esto. Yo no soy juez ni juzgo a nadie, yo solamente doy datos objetivos. Puedo decir que he llamado 15 veces a la dirección letrada de Vox y no se ha puesto al teléfono, con lo cual es muy difícil, y lo he comentado con el resto de letrados compañeros, que también hemos hablado, que los demás ya hablamos, con la de Vox no se puede hablar. Y lo hemos comentado y vamos a presentar un escrito en conjunto al juzgado, diciendo que no podemos hacer nada en conjunto con Vox porque no habla con nosotros, no se pone en contacto, le llamamos y no se pone y es imposible. Entonces, es que no se puede. Yo no quiero juzgar intenciones, yo solamente digo datos objetivos. Pues vamos a presentar un escrito en conjunto para denunciar esto, sin más. Yo no sé por qué ni por qué no, ya digo, no soy juez. Ante esta situación, usted y el resto de compañeros que forman la acusación popular, ¿qué medidas van a tomar? Porque, claro, si están presentando que se hagan actuaciones determinadas para que se investigue por un lado, por otro, por otro, y la acusación popular se convierte directamente en un abogado más de Begoña Gómez, ¿qué medidas pueden tomar ante el juez? Porque, lógicamente, algún tipo de medidas podrán tomar cuando todas sus propuestas son desbaratadas por el tapón que está haciendo, en este caso, el abogado del grupo de Santiago Bascal. En principio, hemos hablado y vamos a presentar un escrito conjunto en el cual vamos a denunciar el hecho de que la dirección letrada de Vox no hable con nosotros, con lo cual es imposible coordinar acciones conjuntas, porque no responden al teléfono, nos dan largas. Entonces, bueno, vamos a denunciar eso y, bueno, pues vamos a proponer que, bien, si el juez quiere que haya solamente una dirección letrada por todas las acusaciones populares, nos puede parecer bien, me puede parecer bien a mí, pero que no sea la de Vox. Que sea… Tampoco tengo que ser yo, que no quiero ningún protagonismo, me quiero arrogar. Sí, que sea… 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 Que sea cualquiera de las otras acusaciones populares, pero que no sea la de Vox porque no está respondiendo a las expectativas que estábamos depositando y, por tanto, pues sin más. Yo me parece bien la de Manos Limpias, que es precojurídicos, ahí está el abogado de Raúl Castañeda, me parece fenomenal, la de Hazte Oír, que también, me parece incluso bien, que se acaba de personar ahora a Justicia Europa, que también, o sea, ahora mismo acaba de depositar la fianza, también me parece fenomenal, con Luis María Pardo, cualquiera de ellos tiene toda mi confianza. Lo que pasa es que Vox no está respondiendo a eso. Bueno, la verdad que lo que me está contando usted, estamos aquí, nos está dejando alucinado. Está aquí en el plató el señor Fran Simón, que quiere hacerle una pregunta, lógicamente con su permiso. Sí, sí, por supuesto. Una pregunta. ¿Ustedes coordinan la estrategia judicial o han intentado, entre todos ustedes, coordinar una estrategia judicial donde el abogado de Vox haya participado y se ha salido de dicha estrategia o cómo lo plantean? La abogada de Vox no coge el teléfono nunca. O sea, dicho claro y en pocas palabras. Le habremos llamado 20 veces, mi secretaria la ha podido llamar. Y ha contestado con dos correos que estaba muy liada y que no podía. Yo, no puedes coordinar nada con nadie que no te coge el teléfono y no podemos hablar con ella sin posibilidad. Lo mismo les ha pasado al resto de compañeros. Me consta que no solo a mí, por eso estamos coordinando un escrito conjunto para denunciar esta situación. ¿Cree usted que hay gato encerrado en todo esto? Yo ya digo que no juzgo, ni yo solamente doy datos objetivos. No me gusta juzgar intenciones, no lo sé. ¿Alguna vez le había pasado esto a usted? ¿Que un compañero a usted no le responda el teléfono alguna vez? Y además que forme parte de la acusación popular. ¿Alguna vez le había pasado esto? No, pero bueno, es un caso muy particular. Hay muchos intereses en juego y bueno, es muy diferente también. Tampoco nunca había llevado un caso contra la mujer del presidente del gobierno de España. Una última pregunta, si quiere la responde o no. ¿Usted cree que el abogado de vos está saboteando a la acusación popular? Es abogada, y vuelvo a insistir, yo no puedo juzgar intenciones porque desconozco. Intento ser lo más honesto y lo más objetivo posible y por eso no juzgo intenciones. Lo que sí puedo decir, yo no sé si quieren asumir protagonismo o quieren paralizar. Esto yo no lo sé porque no puedo juzgar intenciones. Lo que sí sé es que lo que están haciendo no es lo correcto. Pues don Héctor, quizás hola. Como siempre un placer tenerle aquí y que sepa que nuestras cámaras y nuestros micrófonos están a su disposición cuando quiera decir o contar algo de esto. Muchas gracias.